¡Suscríbete al canal! 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 Los pómulos lastimados, pero creo que en específico de esta pelea, Gabriel, creo que el gancho izquierda va sobre ese ojo, Gabriel, es lo que te comentaba, y bueno, Jackie tendrá que sortear y darle vuelta a la pelea y a la guerra, Gabriel, vámonos por el tercero, el cinco, el seis, el minuto, recordemos que este es dos por diez, recordemos, dos minutos por diez asaltos por el título que ostenta Jackie Nava, Gabriel. El título diamante de la WBC, de los supergallos, algo que a mí no me gusta, pero hay que afrontar, es eso de la regla de los dos minutos, yo creo que las mujeres están para tres, y a mí me gustaría que algún día cambiara, sin embargo, con dos minutos tenemos algo, que no hay que perder el tiempo, que vamos a la guerra, y eso nos brinda mejores combates con las mujeres. Y ahora Jackie tomando el centro del cuadrilátero, ahora tomando ya las responsabilidades, ahora Jackie empezando a realizar lo que sabe hacer, ahora Jackie empezando a trabajar lo que tiene que trabajar, y la encuentra y con rapidez la vuelve a topar. Y Yankanqueo se prende, aprendió en el round pasado, no puedo estar yéndome para enfrente, que puedo ser un poco más técnica y esperar el contraataque. Yankanqueo empezó a trabajar también, pero Jackie está metiéndole clutch, prendiendo el acelerador, y de primera se pasa hasta quinta, reversa no hay, Yankanqueo la está encontrando ahora. Ay, 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 hasta le está bailando Emiliano, ¿eh? Sí, qué guerra, qué guerra, y la encontraba muy bien también con el gancho derecha, le da la vuelta a Yankanqueo, y está caminándole la mano opuesta de Jackie, y eso me parece interesante. Ahora paso lateral, y la tiene de frente otra vez, Jackie rebota en piernas, Jackie sabe lo que tiene, y Jackie empieza a poner el guante enfrente y decirle, no me está haciendo nada. Con velocidad es mejor Jackie, con potencia aparece Yankanqueo que también está sacando la pelea, se paga los dos, qué tiro estamos viendo Gabriel, qué velada boxística, qué cierre de carrera de Jackie. Qué rival le trajeron a Jackie, qué pelea, qué pelea, y el Jackie Jackie lo dejamos. ¿Quién la habrá conseguido a esta Argentina que vino a hacer el último mejor baile de Jackie Nava, eh? Exactamente, y como dijera aquel dicho mexicano, para un buen baile se necesitan, se necesitan, y tú lo sabes Gabriel, se necesitan dos. Y diez segundos indicó el campanero, parece que el tercero se va, parece que el tercero termina, Jackie con velocidad, devuelve a entrar, parece Rayo McQueen esta muchacha, que ya es literalmente una señora, pero la señora del boxeo Gabriel. Sin duda alguna, y se acaba el tercero Emiliano, y este round puedo dárselo a Yankanqueo fácil, porque para mí llevó un mejor ritmo, propuso, y me puso en complicaciones en momentos a Jackie Nava, así que hasta este momento doy mi tarjeta con un 10-9, y la pelea va 29-28 hacia Jackie Nava. Fíjate que en diferencia, creo que este round yo se lo doy a Jackie, los dos pasados yo se los doy a Yankanqueo, fíjate, diferimos un poco en tarjetas. ¿Te gusta llevarme la contra? No, 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 creo que han sido rounds todos muy parejos, todos han sido rounds muy parejos, pero nos quedamos con tarjeta Gabriel, entonces momentáneamente 29-28 para Jackie Nava Gabriel. Así es, y ya recibiendo las últimas instrucciones de alguien que le acompañó toda su carrera, su esposo y el icónico Miguel Reyes, Emiliano. Sí, hombre. Y ahora vámonos ya, ¿para cuál, Gabriel? El cuarto asalto, número 4, Emiliano. Porque no hay cuarto malo, como si fueran four-rounders, salen estas dos a darse todo, salen a encontrarse en el centro del cuadratero, doble yapi para atrás, la recibía bien con el gancho derecho de Yankanqueo, Yankanqueo también haciendo las cosas, Yankanqueo como buena argentina, los argentinos siempre tienden a ser poco técnicos, pero muy agresivos, Gabriel, tienden a ser peleadores de choque. Y de aguante. Tienden a ser peleadores de aguante, como bien dices, pero tienden a ser peleadores valientes. Eso en común con los mexicanos nos da literalmente una combinación estoica, una combinación histórica, como puede ser esta aquí en el Auditorio de Tijuana. Yavi sale a rebotar, Jackie la encuentra y la afintada muy bien. Ahora le dice choque de cabeza, choque de cabeza, Yankanqueo. Yo no vi nada, pónganse a boxear, les dice José Cobian, y vámonos para este cuarto que es un round importantísimo para Jackie. Yankanqueo de tomar distancia y cerrar la pelea, o Yankanqueo de empatarla, Gabriel. Y qué golpes le está conectando, como dice, a los pómulos a Jackie Nava. Pero Jackie Nava no se queda atrás y también suelta la rafa. Qué buen bombazo derecha encontraba a Yankanqueo. Y estas dos están haciendo acuse de recibo a golpe que tiran, golpe que conectan. Jackie entrando un poquito más en la distancia y pudiendo sacar golpes, pero Jackie Nava sí está recibiendo, Gabriel. Yankanqueo que al principio estaba peleándose muy al centro, pegándose ella, buscando a Jackie Nava. Ahora Jackie Nava es la que se mantiene y ella entra y sale, entra y sale. Sabe que no puede estar pegada con Jackie Nava. Mira, está cometiendo un error Yankanqueo en quedarse en cuerdas. Ella tiene que estar en el centro del cuadrilátero porque Jackie, si tiene espacio, puede hacer las cosas muy bien. Y Yankanqueo es una boxeadora un poco más limitada. No puede estar en cuerdas porque los ángulos se los dejas a Jackie. Por lo menos en el centro tienes hacia dónde escapar, hacia dónde correr o hacia dónde boxear. Pero en las cuerdas te topas con Jackie Nava que no te va a dejar salir de ahí con los pasos laterales en corto y los ángulos que sabe hacer. Ahora lo encuentra muy bien por dentro. La abraza Jackie Nava, te quiero, te quiero, diría aquella canción. Y la vuelve a zafar, la vuelve a encontrar y Jackie la topa una vez más, Gabriel. Emiliano, qué buen nivel boxístico estamos viendo esta noche. ¿Quién diría que una argentina con un récord de 10-11 estaría dando una guerra a Jackie Nava? Y tenemos otra pareja que se pone los guantes y ¡muah! Pues mira con un beso, Emiliano. Pero eso estuvo más largo, caray. Y mira el auditorio, mira el auditorio lleno, repleto. Hace cuánto no veíamos esto. Desde la última vez que peleó Jackie Nava con la Barbie Juárez. Una pelea que fue increíble y mantuvo así el auditorio también. Y esto nos da una prueba de que Jackie Nava es una boxeadora que siempre fue querida por su público, respetada. Y que una pelea de Jackie Nava no te la puedes perder, Emiliano. Y menos que esta es la última. Como si fuera anuncio comercial, Gabriel. No te la puedes perder. Nos vamos ya para el quinto. Las últimas indicaciones las escuchamos. Y ya vamos a salir. Y nos vamos una vez más. Nos vamos para el quinto para llegar al ombligo de la pelea. Para llegar a la mitad de esta misma. Y se viene, se viene y nos vamos para el quinto. Salen las dos agresivas. Salen las dos a encontrarse rápidamente. Y en canquero, foble, recto. Uno el cuerpo y uno la cara. Ninguno llegaba a domicilio. Jackie Nava rebotando en piernas. Jackie Nava mostrando boxeo. Jackie le tira el llave y lo conecta. Jackie, Jackie dice la arena, Gabriel. Se prende, se prende. Y veo dos nombres en el short que son un clásico en Jackie Nava. Frida y Vale, sus hijas, Emiliano. Una de las razones por las que ella quiere dejar el boxeo no es porque no pueda dar más. Sino es porque es madre y quiere pasar más tiempo con sus hijas. Que hay que aprovecharlo y nunca hay que descuidar a la familia. Exactamente. Y Jackie, creo que ya está mostrándose más sólida en el cuadrilátero, Gabriel. Pero no me has dicho tu tarjeta. Mi tarjeta del round pasado era un 10-9 a favor de Jackie Nava. Jackie Nava, por lo tanto, 39-37 de la tarjeta extra. Extra, extra, extra oficial de Gabriel Acosta. Los dos encuentran... Y se prende el auditorio. Creo que en la esquina escuchaba que le decían a Ancanqueo lo que yo te comentaba. No te quedes en las cuerdas porque Jackie te va a castigar y te va a hacer daño. Y ahora sí tomando ya un poquito más de control Jackie en el centro. Pero Ancanqueo, en comparativa, ya no se queda en cuerdas. No se queda estática. Se queda ahí donde dice Amber Boxing. Donde dice la marca más grande de toda Latinoamérica en el boxeo, Gabriel. Ya no está paradita ahí en las cuerdas donde estaba siendo castigada por Jackie. Pero quiero decirte algo, Gabriel. Pareciera que la pegada es más poderosa de Ancanqueo. Porque Jackie, cuando la toca en Gabriel, sí camina hacia atrás. Y en comparativa a Ancanqueo... O a ver... O Jackie no pega tan duro como pareciera. O Ancanqueo pega muy recio. O no, o Ancanqueo recibe, recibe y no reciente, Gabriel. Sí, que podría ser eso, que tiene un muy buen aguante esta mujer. Mira, pero los dotes de calidad boxística pues son muy notorios. Jackie hace el bending, hace el rolling y Ancanqueo recibe. Eso, esa es la realidad, Gabriel. Pero creo que en calidad boxística se la lleva por mucho Jackie. Pero esto se puntea round a round, Gabriel. Sin duda, sin duda. Y para mí, este fue un round que para mí se lo vuelve a llevar Jackie Nava. Aunque está recibiendo golpes, aunque la presión está fuerte. Y mira su cara en estos momentos. Está recibiendo golpes muy fuertes de ella. Siento que Jackie Nava sacó un poco más de ventaja que Ancanqueo. Y vemos las repeticiones. Es intercambio. Y tienes razón, Emiliano. La pelea se tiene que efectuar en el centro del cuadrilátero. Porque ambas están esta noche para eso. Para un intercambio. Para el último baile. Y se está prestando de una manera increíble. Y nos vamos para el seis. Parece que el seis va a comenzar. La segunda parte más vieja de la pelea está vecinándose. Cinco rounds para que Jackie se vaya. Cinco rounds para que la leyenda se convierta en reina. Para que la leyenda viviente emerja a diosa. Para que esta señora, esta muchacha, esta guerrera, esta... Me quedo corto con los adjetivos, Gabriel. Pero todos buenos y prolíferos hacia Jackie Nava. Pues se retire y nos dé el último de las dance. Como diría Michael Jordan, si no mal recuerdo, Gabriel. Sin duda. Tenemos el último baile esta noche, Emiliano. Y la gente, la gente es el centro de atención esta noche. Y buscaba el gancho al hígado. Muy, pero muy, este... A ver. Lo anunciaba demasiado Jackie, pero creo que no ha tirado los ganchos al hígado. Que debería tirar Jackie, eh, Gabriel. Porque no se le está acabando el aire y a Cankeo esa es la realidad. Y hay que empezar a minar abajo para que esta peleadora complicada se quede un poquito más estática, Gabriel. Porque piernas le están sobrando. Sin duda. Y ahora Jackie es la que sale a buscar. Y a Cankeo la espera para el contraataque y está recorriendo el ring. Y Jackie Nava es muy buena presionando. Y a Cankeo muy buena bailando, eh. Sí, tiene que ir a buscar la pelea Jackie si quiere llevarse las tarjetas de manera abismal, abrupta y de manera diferencial amplia, Gabriel. Ahora bien rápido le pintaba que se cambiaba de guardia y regresa a su guardia zurda. Solamente unos instantes quedaba un poquito abierta de piernas Jackie, pero rápidamente vuelve. Ahora ya Cankeo se finta muy bien y le dice, si quieres cambiarte de guardia, yo también puedo, Gabriel. Y lo hace muy bien, eh. Puedo decirte que esta mujer vino y sí quiere ese título, Emiliano. Sí, quiere llevarse no solo el título, sino el legado de Jackie. Quiere amargar la noche. Quiere que se le pase de canela. Quiere que se le pase y se le cambie la noche a Jackie Nava, Gabriel. Que creo que mientras pasen los rounds será mejor para Jackie. Porque su increíble estado físico y su increíble forma de la misma, pues es notoriamente superable de Jackie Nava. Que muchos quisiéramos lucir como Jackie a esa edad, ¿no? Sí, y empieza a cambiarse de guardia y Jackie abruptamente en este rango. Empieza la guerra. Empieza la guerra de Sanfer. Empieza lo que sabemos hacer. Lo que sabemos hacer los mexicanos y lo que saben hacer las mexicanas. Jackie empieza a crear ángulos, le tira a la derecha, se la vuelve a repetir y la vuelve a tocar. Y el auditorio literalmente se está volviendo un coliseo. El auditorio pide más. Jackie la busca. Jackie la encuentra. José Cobian dice adiós. Nos vamos para el siete. Emiliano, qué buen round. Empezó de una manera un poco calmada, buscando siempre el contraataque. Yanka quedó recorriendo el ring y Jackie Nava presionando, yéndose enfrente o buscándola, eh. Y creo que por eso yo le doy el round a Jackie Nava y creo que se queda un 10-9. Puedo decirte que Yankanqueo me está sorprendiendo, eh. Me está sorprendiendo porque está dando una guerra, un espectáculo junto a Jackie Nava. Y este choque de estilos está luciendo increíble, Emiliano. Increíble, el mariachi suena, Gabriel, y le está abriendo la despedida a Jackie Nava. El mariachi está tocando como si fuera, pues literalmente en la Casa Blanca, Gabriel. Ah, caray, ¿cuándo has visto el mariachi en la Casa Blanca? Te repito y te recalco que varias veces ha estado, Gabriel. Estuviera Maná y ¿cuántos más allá en la Casa Blanca en Washington DC? Y nos vamos para el 7. Nos vamos para el séptimo y restarán 4. Un conteo como si fuera fin de año, Gabriel. Sin duda, eh. Puedo decirte que algo que admiro de Jackie es como el final de su carrera mantuvo su esquina. Mantuvo a Raúl Robles, mantuvo a Mario Mendoza, su esposo, a Miguel Reyes. Y ellos fueron parte fundamental que ahora esta esquina queda al futuro para nuevas generaciones, para nuevas muchachas, para nuevos boxeadores que vienen cabalgando muy fuerte de la mano de Jackie Nava, eh. Ahí está. ¿Qué dice el auditorio, Gabriel? Jackie, 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 Emiliano. Y como se hace vieja la pelea, Jackie empieza a llevarse los rounds. Gabriel, tu tarjeta. 10-9 fue mi tarjeta del round pasado, Emiliano. Un solo round le has dado a Jack Ankeo. Un solo round le has dado a la Argentina. Un solo round le has dado a la tierra del blanco. De los enanitos verdes. A la tierra del blanco y al azul. El verde, blanco y rojo se está llevando a la pelea. Y Jackie le dice sí. Jackie le dice mente. Jackie le dice aquí te recibo. Jackie la finta. Ahora sí va. Le tira el yap y se lo pinta en la cara. Le pinta el rostro ahí en Cankeo. El negro está imponido sobre el rojo. Si fueran guantes, si habláramos del oscleto. Fernando Beltrán se para. Fernando Beltrán le grita a Jackie. Fernando Beltrán aplaude a la misma, Gabriel. Sin duda, ¿eh? Y puedo decirte que algo que me estoy percatando es que los argentinos tienen su oscleto reyes llamado marca Corti. Corti, Gabriel. Es una marca... Argentina. Muy conocida en boxeo allá, Gabriel. Y ahora se bajaba Yan Cankeo. Vuelve a subir. Y parece que este round se está yendo. Este round se está terminando. Jackie está mejorando. Prolifera, Gabriel. Prolifera el boxeo de Jackie. Sin duda, empezábamos viendo un Yan Cankeo que salió acelerada, tomando un control muy bueno. Y ahora se ve que el ritmo lo está llevando Jackie nada sin ningún problema, aunque sí se están recibiendo unos golpes fuertes como ese. Ese gancho, ese gancho de izquierda hay que estar cuidándola en todo momento. Jackie nada va hacia el frente. Ahora también Yan Cankeo se tocaba a los dos abajo y le dice, Jackie, sí, sí lo sentí, sí lo recibí, pero nos vamos, nos vamos para el ocho, Gabriel. Sin duda, Emiliano, creo que la pelea se está tornando. Yo pensé que Jackie nada iba a usar más de su técnica y no. Se está parando, se está fajando con Yan Cankeo. Yan Cankeo que salió acelerada, ahora está intentando ser un poco más técnica, guardar un poco la distancia con Jackie nada porque Jackie nada se siente cómoda no solamente por su experiencia, se siente cómoda porque está en su casa, Emiliano. Se siente cómoda porque es la última oportunidad de demostrarle a la gente lo que ella hizo con su legado, porque estamos en el legado de campeones, Emiliano. Y hoy culmina una carrera exitosa y el día de hoy estamos teniendo una hermosa pelea. Así es, y ahora nos vamos para el ocho, nos vamos para el octavo porque no hay octavo malo. Nos vamos y faltan tres, en tres se nos va, en tres se termina, en tres diremos adiós. En tres, la mejor boxeadora para mí de la historia habrá dicho muchas gracias. Nos vemos en la siguiente página, Gabriel. Y sonó la campana y empieza la guerra, Emiliano. Empieza la guerra y empieza el box, empieza el baile y este es un vals completamente fino. Este es un vals, este es como la gran ópera de Viena, este es algo de otro nivel. Esto no es algo normal, esto es algo que pocas veces se ve. Esto es algo que no cualquiera puede disfrutar, Gabriel. No, Emiliano, parece en un espejo, una lanza un golpe, le atina y la otra se lo regresa, Emiliano. Una lanza un jab, la otra se lo vuelve a lanzar. Exactamente y rebotando en piernas, en piernas, discúlpame, Jan Canqueo. Ahora haciendo el bending y creo que ya empezó a realizarlo mientras calentaba Jan Canqueo. Ahora le avienta el cuerpo y le tiraba el gancho de derecha. Y Jackie va atrás de ella, se cambia de guardia y la vuelve a encontrar. Creo que los cambios de guardia empezaron a ser efectivos en los rounds pasados, pero ya Jan Canqueo sabe que cuando Jackie cambia de guardia tiene que tirarle la derecha y la está encontrando, Gabriel. Sin duda, Emiliano, Jan Canqueo está buscando algo para cambiar y darle la vuelta a la pelea. Su kriptonita de Jackie es esos puños fuertes que le entran de parte de la Argentina y está mostrando un buen nivel. Pero tiene que ser más cautelosa y no desperdiciar golpes. Y le tiraba tres ganchos y finalizaba en la parte superior. Y Jackie le dice, ven, Jackie le dice, quiero boxear, Jackie le dice, quiero tirar, Jackie le incita a la violencia. Y Jan Canqueo poniendo la defensa, Jan Canqueo tirando reversa, Jan Canqueo metiendo el freno de mano. Y Jackie se va de primera a quinta y la vuelve a encontrar. La arena se empieza a poner como loca. La arena estaba de bote en bote. Así ni más ni menos, Gabriel. Y Jackie va, qué boxeo, estamos viendo. El llave, el recto y la vuelven a encontrar. Y mira, Gabriel. La logra apartar con ese, con ese golpe. No encuentro las palabras para definir lo excelente que recompuso y compuso el camino Jackie Nava a partir del tercer o cuarto, Gabriel. Sin duda, para mí este round, aunque está presionando yo hacia enfrente, creo que Jan Canqueo me gustó este juego de estar recorriendo la lona. Y para mí se lleva este round, un 10-9. 10-9 y tu tarjeta, pues le has dado dos rounds a Jan Canqueo, ¿no? Y este es el segundo que le doy a la mujer. Pareciera que tu tarjeta es un poco localista. Yo le doy tres. Yo le doy tres a Jan Canqueo. Le doy hasta este momento cinco a Jackie, faltando dos por disputarse, Gabriel. Sin duda, yo puedo creértela, pero mi tarjeta va diferente. Y vemos el anuncio. Ya estamos casi, casi al final de esta pelea, Emiliano. Y vemos las repeticiones. Esos ganchos que tira, pero mira cómo la están ayudando a Jackie, poniéndole frío para bajar esos golpes que mencionabas, que a los pómulos le están causando mucho daño de parte de Jan Canqueo. Sí, nos vamos para el nueve, porque no hay noveno malo. El penúltimo, el penúltimo round de Jackie sobre la superficie. Parece que el knockout se fue, Gabriel. Se fue la posibilidad. Pero estamos teniendo un baile emocionante. Sí. Inicia el nueve y vámonos. Y ya empieza Jackie rápidamente, que el aire nunca se le va. El aire está de su lado. La corriente también. Y, pues bueno, choque de cabeza si Jackie acepta que entró de manera frontal. Y Jan Canqueo, pues no, no sufrió ningún corte, ningún problema. Y José Cobian le dice, box, vámonos. Y ya va abajo, ya va abajo de Jackie. La vuelve a tocar como una espada entrando en la piedra. Como la espada en la piedra, Gabriel. Qué pelea, qué pelea, ¿eh? Y qué película esa de la espada en la piedra. Recuerdo verla mucho cuando era niño. Olé, torero, pasaba rápidamente. Gloria Jan Canqueo, hasta arriba de esta historia. Ahora Jackie la vuelve a ir a buscar. Y Jan Canqueo corriendo, Gabriel, literal. Aplicó la Rigondeo, ¿eh? Corriendo, se subió a la bicicleta, pero lo hace de una manera muy buena. Yo diría, se subió a la moto. Se subió a la cuatrimoto y le dio vuelta al ring. Ahora Jackie la levantaba con el upper. Jackie va al acecho. Jackie buscándola de todas maneras, Gabriel. Jackie la vuelve a encontrar por el centro. Y Jan Canqueo parece que se queda corta. Qué bonito recto de derecha, Gabriel. Me paro de pie. Me paro de pie porque de manos es complicado, Gabriel. Me paré sentado y me paro y me bajo sentado otra vez. Exactamente. Ahora Jan Canqueo la toca con el gancho de derecha. La vuelve a tocar con el gancho de derecha. Una vez más. Recto el cuerpo. Y Jackie Nava poniéndose, pues literalmente, también la capa de torero, ¿no, Gabriel? Sin duda, ¿eh? La verdad me sorprende. Jackie Nava está dando una guerra increíble, ¿eh? Está siendo la que va siempre hacia enfrente. La que va a proponer. Y Jan Canqueo parece que no está encontrando una solución. ¿Por qué? Porque Jackie Nava siempre tiene algo para contrarrestar el plan que le dicen que salga en cada round. ¿Con el que cuál? Que salga en cada round. Menos de un minuto para que termine este episodio. El campanero hace sonar los de los 10 segundos. Jackie la abraza. Jackie la tiene. Jan Canqueo desesperada la ve un poco, pero sin aire, Gabriel. Ya con muy pocas piernas terminó el noveno. Y creo que con este round Jackie puede estar confiada porque para mí y en mi óptica se lo lleva. Sin duda, Emiliano. Se lleva este round. ¡Las golondrinas suenan, Gabriel! ¡Ay, ay, ay! A ti que te encanta cantar, Emiliano. Emiliano, puedo decirte que estamos a punto de finalizar esta guerra. Y me duele que sea la última pelea de Jackie Nava. Me duele. Me duele a mí también, Gabriel, en el corazón, en el alma, en el pecho, en el amor boxístico, porque se va. Según la leyenda. Son las últimas indicaciones que le da su skin a Gabriel. Así de importante es este round. Es el último. Levántate, aprieta y vaya aquí casi llorando, Gabriel. Al borde del llanto, Gabriel. Es el último round de su carrera. Una carrera exitosa con más de 20 años de trayectoria, Emiliano. Y vaya aquí, sabe que es la última vez que se parará de ese banquito. Y el último aplauso de parte de la gente. Que saldrá de la esquina roja. Y se nos para el gran campeón. El gran campeón, Julio César Chávez, se para. Se para para dar la despedida a Jackie. Y no solamente él, sino todo el auditorio se puso de pie para ver este el último round de Jackie Nava, Emiliano. Vamos a los últimos dos minutos y sale a tirar Jackie. Sale a recibir ya en canqueo. Jackie, Jackie, empieza a sonar en el auditorio. Se están fajando, se están tirando y se están encontrando. Jan Canqueo sale como un perro desesperado. Como un coyote que está muriendo. Y mientras Jackie pareciera que sabe cómo la pelea se va a desarrollar. Y le está literalmente tocando y domando, Gabriel. Sin duda, Emiliano. Qué emoción, qué nostalgia, Emiliano. Es el momento de cerrar una guerra. Cerrar una gran carrera, Emiliano. Lo que empezó algún día en el kickboxing y en el Muay Thai, la vuelve ahora una leyenda del boxeo, Emiliano. De Hawái a Tijuana pasaron más de 20 años. De Hawái a Tijuana pasaron dos divisiones y muchos campeonatos mundiales. De Hawái a Tijuana pasaron muchas alegrías. De Hawái a Tijuana pasaron dos hijas para Jackie Nava. De Hawái a Tijuana pasó una leyenda. Pasó una historia. Y pasó una reina, Gabriel. Sin duda alguna. Lo separan porque hubo un golpe. No hay nada. Y parece que queda menos de un minuto para que Jackie se despida. Estamos viendo una clase de boxeo. Le tira el recto derecha. Yancanqueo se defiende. Yancanqueo va hacia atrás. Jackie moviendo la cintura y diciendo... Aquí viejos los cerros, Gabriel. Porque ella está más joven y entera que nada, Emiliano. Exactamente. Y Jackie la está acechando y la está buscando. Todo el auditorio de pie. Todo el auditorio coreando Jackie, Jackie, Gabriel. Emocionados. Y son los últimos segundos, Emiliano. Y la gente se prende. Y la gente se prende. Vamos, vamos, grita todo el público. Se está quedando sin aliento. Se está quedando sin aliento. Yancanqueo. Jackie pareciera que round-to-round revive. Jackie pareciera que mientras más pasan los minutos... Se ve mejor. Jackie pareciera que no se quiere ir. Jackie pareciera que quiere vivir en el ring. Jackie pareciera que quiere que esa se vuelva a su casa. Parece que indicó el campanero 10 segundos. Gran espectáculo en nuestra ciudad de Tijuana. Y de haber presenciado la carrera de una leyenda. De la mejor mexicana. De la mejor latina. La mejor Jackie Nava. Exactamente. Y Fernando le da un abrazo a Jackie. El promotor de la historia en México. Con la boxeadora de la historia de México y del mundo. Así es, Emiliano. Cuántos años de carrera. Lo que empezó con el terrible. Ahora culminando con Fernando Beltrán. Esto es bellísimo, Emiliano. Pero vámonos. Vámonos a la decisión de los jueces. Como dirían los cadetes, Gabriel. Porque no hay novedad. Porque Jackie sigue siendo la campeona. Porque Jackie sigue siendo la princesa. Porque Jackie sigue siendo y siempre será la reina. Terminó la carrera. Terminó el baile. Y esto se convierte en una fiesta. Sin duda alguna, Emiliano. Orgulloso de Jackie Nava. Orgulloso de haber estado aquí. Y vámonos. Vámonos. Porque ahorita sigue el evento estelar. Gracias. Gracias, Jackie Nava. Gracias, Jackie. Y me retiro con esto. Somos. Somos Amper. Somos Amper.